Sí, bueno, sí, 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 probando, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Quintana. Y soy productor y talento voiceover internacional. Tal vez ya hayas escuchado mis producciones o tal vez no. Pero si ese no es el caso, te dejo un pequeño demo. ¡Vuela! Mezclándote la mejor música del momento. Solo con el DJ Guerrero. Estás en la frecuencia perfecta. Con DJ Guerrero. En las tornamesas digitales, DJ Guerrero. The Hardest DJ. DJ Mike. Puras buenas con DJ Lobo. Pura rola verrona. En la hora adicta. Con Isa la muñeca. DJ Mike, la frecuencia perfecta. Mezclando en vivo. DJ Mike. Puras norteñas con Sam. Y con el DJ Mike. Esta es otra mezcla. Con el auténtico sello del DJ Mike. La mejor música norteña. La escuchas solo con el DJ Lobo. Siempre bien cargado. Con la mejor música del momento. DJ Lobo. Estás en el club adicto. Club adicto. DJ Z en la frecuencia perfecta. DJ Z. Siempre con la mejor cumbia lagunera. DJ Guerrero. Desde Pabellón de Ardiaga. Aguas Calientes, México. DJ Guerrero.